Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy estamos en un capítulo nuevo de nuestra Academia Solar y hoy vamos a responder la pregunta ¿Cómo debo inclinar los paneles solares en una instalación? Entonces, si quieren saber más, acompáñenme en este video. Empecemos. Lo primero, la energía ni se crea ni se destruye. Simplemente se transforma o se transfiere según la situación. Tenemos entonces tres formas de transmisión o de transferencia de calor. La primera de ellas es la convección, que la vemos, por ejemplo, cuando calentamos agua en una estufa normal. La parte de abajo, las moléculas de abajo, son las primeras que se calientan y éstas empiezan a moverse porque las frías son más pesadas. Entonces, automáticamente se van moviendo. Eso se llama convección, como una mezcla homogénea de moléculas calientes y frías. El otro modo de transferencia de calor es por conducción. Y tenemos aquí un ejemplo donde, por ejemplo, el metal al calentarse se empieza a transferir ese calor y pues podría, digamos, la persona que tiene el mango calentarse o sentir el calor si el mango pues es metálico y transfiere o ayuda a la transferencia de ese calor. Dependiendo del material. Y el tercero de ellos, que es el que más nos interesa en este caso, pues es la radiación. Entonces, la radiación simplemente necesita un medio por el cual transfiera o transmita esa energía. Es así como funciona, pues entonces, nuestra radiación solar. Dependiendo del lugar en el que nos encontremos, en el globo terráqueo vamos a tener una radiación media anual diferente. Los países que están más cerca al Ecuador, pues van a tener más meses con sol, con radiación solar. Y además, la radiación pues va a ser un poco más fuerte que en otros países porque vamos a tener el sol en nuestras cabezas durante, pues casi todos los días. En cambio, en países como, por ejemplo, en el norte, en Europa, pues saben que tienen estaciones. Entonces, para el invierno, por ejemplo, pues tienen muy pocas horas de sol y el sol pues no está justamente encima de la cabeza de ellos. Entonces, en la media podemos ver, por ejemplo, como Alemania pues tiene mucha menos radiación durante todo el año que países como nosotros en Colombia o Chile o incluso el mismo África. Entonces, la fuente de la radiación solar pues se puede aprovechar mucho mejor. E incluso pues Dinamarca ya tiene, hay días en que tiene tanta energía de fuentes renovables que tiene que vender su energía. Entonces, hay mucho, hay mucho por hacer en estos países tropicales. Entonces, ¿qué sucede o por qué no tenemos ese acercamiento? Pues hay muchos temas políticos asociados ahí y hay un tema de lobby muy fuerte, como ya lo han dicho los Simpsons. Convención Nacional de Energía. Fusión fría. ¿Qué hay del viento? Carbón, agua, energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Bueno, pues mucha suerte. ¡Gracias! Combustible de fósil. Úsenos y nadie se dañará. Entonces, volviendo aquí a nuestra radiación solar. La radiación se transmite por medio de radiación electromagnética o ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son un conjunto de ondas de diferentes valores y frecuencias. Y si hiciéramos una gráfica según esas frecuencias o esa longitud de onda, tendríamos una figura como esta donde el área bajo la curva pues es la energía de la radiación y pues dependiendo de la distancia vamos a tener mayor o menor radiación. La distancia... El sol también se acerca y se aleja alrededor del año. Entonces hay meses con mayor radiación también porque está un poco más cerca. Pero lo importante acá es la mayor parte de la radiación solar es la misma luz visible la cual podemos nosotros captar pues con nuestros ojos. Pero además de eso existe otra energía que es... que viene en las ondas ultravioletas y en la infrarroja que aunque nosotros no la veamos pues ahí existe una radiación y existe una energía que está transfiriendo el sol pues a todos nosotros aquí en el planeta. pues resulta que obviamente el sol sale en la mañana se oculta en la tarde y tiene un pico de mayor radiación que es alrededor del mediodía no necesariamente el mediodía horario pero sí se llama el mediodía solar el punto en el que más radiación tiene durante el día. Esta curva que tenemos acá se llama la curva de irradiancia y es como la radiación que estamos recibiendo nosotros aquí en la superficie. El área bajo la curva de esta trayectoria donde hay radiancia es la energía que podemos captar de la radiación solar. Entonces la radiación instantánea es cada uno de estos puntos pero la energía que sumamos debajo de esta área es la energía que captamos durante todo un día. Es decir nosotros podemos captar radiación, energía y convertirla en electricidad durante todo el día pero vamos a tener puntos donde tiene mayor radiación que otros momentos. Pero lo importante es que la suma de toda esta área pues es la energía que se capta durante el día. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de tomar una foto al mediodía justo cuando el sol está en nuestras cabezas tendríamos una trayectoria o una curva como la que se ve aquí en esta foto. A esto se le llama analema que es como el recorrido que hace el sol durante el año. Estas son 365 fotos tomadas al mediodía. Si se dan cuenta pues no está justo en las cabezas pero esto es en Azerbaiyán que está a 30 grados norte del Ecuador. El profesor César Cantú en México hizo un ejercicio similar sin embargo él lo hizo a las 5 de la tarde y tomó 365 fotos o fotos alrededor del año a la misma hora y generó un analema como este. Entonces ahí podemos ver cómo el sol se va moviendo todos los días a las 5 de la tarde y él va tomando una foto para al final pues hacer el recorrido. Vemos entonces que en los puntos de intersección o en la mitad de esas elipses tenemos los equinoccios que es en marzo 22 y en septiembre 24 en México y las puntas más extremas de esas curvas son los solsticios de invierno y de verano. Entonces faltaría hacer el ejercicio creo que o si alguien lo tiene que nos lo pueda compartir creo que en Colombia nadie ha hecho el ejercicio de tomar estas 365 fotos lo cual sería muy interesante porque tendría estas dos elipses muy similares de tamaño muy similar. Sin embargo y a lo que voy con esto lo importante de esto es que si ustedes se dan cuenta tendríamos una curva la curva más grande la tendríamos hacia nuestro sur geográfico y esa es la razón por la cual se inclinan los paneles o se deben inclinar hacia el sur. ¿Cuánto se deben inclinar? Dependiendo qué tan alejados estemos nosotros del ecuador. En nuestro caso por ejemplo en Bogotá estamos 4 grados norte entonces lo ideal sería inclinarlo 4 grados hacia el sur. Supongamos 23 grados en México entonces tendríamos que inclinar los paneles 23 grados siempre mirando hacia el sur que es la mayor parte del tiempo donde vamos a tener el sol transmitiéndolo en radiación directa. Sin embargo hay recomendaciones prácticas y es que si los paneles se colocan en un lugar donde no voy a tener fácil acceso o para hacer la limpieza permanentemente entonces se sugiere que se inclinen un poquito más para que la lluvia ayude a limpiar los paneles solares con el agua y caigan las hojas. Hasta aquí entonces el capítulo de hoy muchas gracias por acompañarme espero que haya sido muy claro y muy sencillo para que lo entiendan todos no olviden compartir no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo chao chau chau